Sí, bueno, la verdad que veíamos, sí, esa dificultad que había en determinadas actividades que habían acá en la Junta y cuestiones, entonces decidimos presentar ese anteproyecto con la finalidad de que justamente la Junta se ponga al día en eso, que nos parece una cosa muy importante, ¿verdad? Estamos hablando de accesibilidad para discapacitados. Exactamente, la accesibilidad, el estacionamiento, digo, cosas que están, incluso estaban reglamentadas en algún punto por la Junta desde hace años y todavía no se estaban cumpliendo y veíamos esta, por ejemplo, ahora nomás hubo un acto eleccionario donde vemos en algunos puntos las dificultades que hay, ¿verdad? Para gente que pueda venir en una silla de ruedas, no había baño, no hay, entonces nos parece, digo, que al ser una institución pública corresponde, digo, que se ponga al día y bueno, menos mal que ETA fue aprobado rápidamente. La comisión te recibió a ti, recibió al presidente también de la Junta Departamental y ambos estuvieron de acuerdo, ¿no? En la necesidad de realizar este tipo de obras y seguramente se van a ejecutar al corto plazo. Sí, sí, esperamos que sí, que al corto plazo, porque además una de las cosas que veíamos que no es una exoneración muy importante de dinero ni nada, ¿no? Sino que más bien es la voluntad de hacerlo y bueno, está, algunas modificaciones que hay que hacer y bueno, se llevaría adelante eso y ya la Junta estaría, quedaría, digo, en condiciones de estar recibiendo a la gente que tenga esas dificultades. Estamos hablando de accesibilidad, baños, estacionamientos, ¿algo más? Correcto, sí, no, después hay, sí, accesibilidad que viene a ser, hay que hacer en algunos escalones, digo, hay que hacer una rampa y eso, ¿verdad? Entonces, digo, creo que con eso más o menos se estaría cumpliendo, digo, con todo lo que corresponde. ¡Gracias! ¡Gracias!